Londres, verano de 2015. Un periodista del diario británico The Sun acude a una cita secreta y recibe unas imágenes muy delicadas. Unas fotografías demoledoras que muestran a una infantil Isabel II, a su madre y a su tío Eduardo, haciendo el saludo nazi. Lo que podría ratificar que éste mantuvo una inquietante relación con el Tercer Reich. Nuevos informes sugieren que Eduardo confiaba en recuperar el trono con el beneplácito de Hitler cuando éste conquistara Inglaterra. Lo que lo convertiría en un traidor a su patria. Muchos siguen preguntándose si Eduardo VIII fue un pacifista o un pronazi. Y es algo que hoy podremos dilucidar gracias a los documentos de inteligencia recién descubiertos. Pienso que sobreestimó el afecto que el pueblo británico sentía hacia él. Nuevos indicios revelan quién manejaba los hilos de su posible traición. Para mí está bastante claro que en esa relación mandaba Wallis. Los historiadores llevan décadas buscando pruebas de la disposición de Eduardo a colaborar con los nazis. Y es muy posible que su investigación haya alcanzado el éxito. En un archivo oficial de la provincia de Madrid, la historiadora Karina Urbach ha descubierto unos despachos confidenciales que parecen demostrar que Eduardo estaba dispuesto a traicionar a su país. En uno de ellos, escrito durante el verano de 1940, le comenta a un amigo. Un bombardeo eficaz sobre Inglaterra podría traer la paz. Es increíble y a la vez indignante. Eduardo sugiere que sería bueno que su propio país fuera bombardeado por Alemania. No se me ocurre mayor traición. La historia de esta traición comienza en 1934. El príncipe de Gales mantiene un idilio con Telma Fernes, esposa de un magnate naviero. Ella se lo presenta a su mejor amiga, Wallis Simpson. Y esta acepta el encargo de no perder de vista a su amante, mientras Telma está de vacaciones. Pero en lugar de vigilar a Eduardo, se lanza a seducirlo. Un grupo de agentes especiales de Scotland Yard recibe el encargo de espiar sus movimientos. Y redactan unos informes a los que el experto en servicios de inteligencia, Richard Aldrich, ha tenido un acceso privilegiado. En 1935 ocurre algo insólito. El monarca británico Jorge V se reúne con el primer ministro, Stanley Baldwin, para ordenar un programa de espionaje contra el príncipe de Gales. Lo que resulta muy llamativo, ya que no es corriente que un rey mande espiar a su hijo. Jorge V conoce la lista interminable de amantes de su hijo, y piensa que Wallis será una más y que no tendrá de qué preocuparse. Pero pronto descubre su equivocación. Albert Cunning, de Scotland Yard, informa de que Eduardo ha gastado en regalos para Wallis Simpson, durante solo un año, el equivalente a casi 10 millones de euros actuales. Y eso no es todo. El inspector Cunning continúa sus investigaciones. Y cuando recaba nuevos datos del entorno de Wallis Simpson, comienza a alarmarse. Porque descubre que ella y su todavía esposo, Ernest, son dos auténticos estafadores. Él no esconde en ningún momento la relación de Wallis con el príncipe de Gales. Incluso alardea de ello entre sus amistades, disfrutando de la fama que le reporta, e intentando sacar provecho de la situación. Y lo primero que hace, junto a su calculadora esposa, es alquilar un apartamento en una zona cercana al palacio de Buckingham, cuya renta es abonada por el propio Eduardo, tras convertirse en visitante asiduo. Cuando ve llegar al futuro rey, Ernest se retira a su estudio, sintiéndose cada vez más incómodo. Como desvela Wallis en una carta dirigida a su tía Bessie, he tenido una larga conversación con Ernest, y todo seguirá igual. Pero tendré que actuar con inteligencia para conservar a ambos. No escuches a los malpensados, tía Bessie. Eduardo está cegado por el amor, y es incapaz de ver que su amante le engaña. Algo que alarma a Jorge V, que además de ver cómo Wallis se aprovecha de su hijo, es informado de que el matrimonio le está presentando a sus amistades de ideas derechistas. El rey ordena vigilar aún más de cerca a tan oscura dama. Y un nuevo grupo de agentes de Scotland Yard se apuesta junto a su apartamento. La vigilancia da sus frutos. El inspector Cunning descubre que, aunque pasa la mayor parte del tiempo con Ernest y Eduardo, Wallis mantiene otro idilio. La amante del príncipe se ve con un galán llamado Guy Trandell, un vendedor de automóviles y un mujeriego empedernido, al que Wallis colma de regalos caros, lo que hace concebir esperanzas al rey. Pero Scotland Yard también le informa de que la intimidad de Eduardo con personas de ideología fascista es cada vez más estrecha. Eduardo y Wallis se reúnen con personas como Mosley, el dirigente de la Unión Británica de Fascistas, y con otros derechistas prominentes. Lo que preocupa mucho a las autoridades británicas, ya que Eduardo tiene acceso a los secretos de Estado. Y como revelan los agentes que lo vigilan, no muestra el hermetismo exigido en estos asuntos. El gobierno teme que Eduardo hable de temas delicados en presencia de gente como Oswald Mosley. Un noble de origen anglo-irlandés, que es la estrella de la extrema derecha en Gran Bretaña. Y que en 1932 fundó la Unión Británica de Fascistas, tras aglutinar a las diversas facciones que pululaban por Inglaterra. Mosley ha estudiado el fascismo italiano y ha asumido el lema de Mussolini. Hay que combatir a los bolcheviques bajo el liderazgo de un hombre fuerte. Mosley sabe cómo ganar adeptos para promocionar su movimiento fascista. Y pronto comienza a pronunciar discursos en grandes salones y en estadios llenos de militantes. En sus inicios convoca grandes multitudes. Muchos europeos ven el fascismo como un movimiento joven y moderno. Lo que permite a Mosley, en 1934, presumir de que su partido ha superado los 50.000 miembros. El rápido ascenso de Hitler impulsa a Mosley a modelar su imagen copiando los rasgos del Führer que puedan serle útiles. Como el saludo Heil Mosley y su apelativo de El líder. Durante el verano de 1935 en una fiesta organizada por Lady Canard la gran anfitriona de la alta sociedad londinense Wallis le presenta al príncipe de Gales. Wallis Simpson decide aprovecharse de que en la sociedad británica hay mujeres con mucho poder en la sombra como Lady Canard una acaudalada dama de la alta sociedad de Londres que ronda la treintena. Su esposo es el propietario de la naviera británica Canard Line. Ella aglutina los distintos movimientos de la derecha y venera a Hitler y también a Von Ribbentrop. Mosley y el príncipe comienzan a reunirse de forma discreta. Los informes revelan que el príncipe de Gales se interesa mucho por el número de miembros y las actividades e ideología de la unión británica de fascistas y que Mosley contesta de forma detallada. El 20 de enero de 1936 el rey Jorge V exhala su último suspiro y Eduardo su legítimo sucesor asciende al trono ese mismo día. Eduardo asiste a su solemne proclamación desde una ventana del palacio de St. James al lado de Wallis que aún permanece casada. Lo que deja claro que intentará imponer su voluntad en su vida amorosa y también en la política. Eduardo no oculta su afinidad con Hitler y el nacionalsocialismo. Algo que ratifica durante la llamada crisis de Renania. El 7 de marzo de 1936 Hitler despliega sus tropas en Renania lo que viola de forma flagrante los acuerdos establecidos en el tratado de Versalles y desata una crisis internacional. La guerra parece inevitable. Pero el gobierno británico agacha la cabeza y permite que Hitler se salga con la suya. Según un informe de la embajada de Alemania en Londres el rey Eduardo ha exigido la máxima contención. Un oficial alemán revelará más adelante que durante una conversación telefónica el rey llega a amenazar al primer ministro Stanley Baldwin con abdicar si Gran Bretaña responde a la ocupación militar de Renania con algún tipo de medidas que perjudiquen a Alemania. Pronto empieza a ser evidente que el nuevo rey es un auténtico peligro. Eduardo VIII no solo quiere dictar la política del Estado a espaldas del gobierno también demuestra una gran simpatía por el fascismo y por el culto al Führer. Algo que no ha pasado inadvertido para Hitler y sus asesores que intentan atraerlo aún más hacia su causa con la ayuda de su tío Carlos Eduardo soberano de un gran ducado alemán. Carlos Eduardo de Sajonia Coburgo-Gotta pertenece a la familia real ya que es nieto de la reina Victoria pero aunque es británico de nacimiento se mudó a Alemania en la adolescencia y siempre ha sido un gran partidario de Hitler lo que hace pensar a este que su conexión con la familia real británica puede resultarle muy útil para estrechar la relación entre ambos países para canalizar la propaganda alemana y para acercarse más al rey Eduardo VIII. Carlos Eduardo apoyó en 1932 la candidatura de Hitler a la presidencia del Reich y desde que este asumió el poder absoluto es su asesor más importante en las relaciones con Gran Bretaña Carlos Eduardo no necesita esforzarse mucho para influir en su sobrino porque este siempre ha sido un seguidor del partido nazi un simpatizante que en 1933 llegó a afirmar aquí necesitamos que pase lo mismo que en Alemania pero hay otros factores que explican la afinidad del rey con el movimiento nazi él también ve en el comunismo a su peor enemigo aún recuerda con horror el brutal asesinato de su padrino el zar de Rusia y de toda su familia a manos de los bolcheviques Eduardo teme que el comunismo se extienda y desbarate el imperio sabe que en la India el partido comunista apoyado por Moscú se ha convertido en una amenaza y teme que en Europa también siga creciendo y les arrebate todo a él y a su familia a la esposa de su hermano Isabel Bowes Lion que años después será conocida como la reina madre también le interesa la política y viaja por Italia y Alemania para observar de cerca el fascismo lo que será el origen de esta polémica fotografía que muestra como ella y su cuñado Eduardo enseñan a la futura Isabel II a realizar el saludo nazi es un periodo en el que muchos británicos admiran a Alemania por su sólida economía lo que ayuda a que Hitler ve a Gran Bretaña como un aliado natural en la lucha contra el comunismo Hitler desea tener vía libre en Europa para invadir otros territorios sin que ninguna otra potencia incluida Gran Bretaña se oponga a ello y concibe un nuevo mundo dividido en esferas de influencia en el que los alemanes tendrán permiso para actuar a su antojo y a los británicos se les permitirá conservar su imperio La alta sociedad británica y la familia real desean conservar intactos sus dominios y piensan que Hitler les ayudará a conseguirlo invadiendo Rusia y manteniendo a raya a los bolcheviques Y es entonces cuando entra en escena la joven aristócrata Unity Freeman Mitford una apasionada simpatizante de Hitler que con sólo 20 años se va a vivir a Múnich con la esperanza de conocer a su ídolo Unity cuenta con el apoyo de su padre Lord Ridsdale que es miembro de la Cámara de los Lores y también de su madre que es prima de la esposa de Winston Churchill Unity lleva un año afiliada a la Unión Británica de Fascistas y su hermana y su hermana Diana mantuvo un idilio con su líder Oswald Mosley A las hermanas Mitford les encanta ver desfilar a los fascistas británicos con los uniformes negros que ellas han diseñado Unity se muda a Múnich en 1934 y acude cada mañana a clases de alemán después almuerza en la hostería Bavaria el restaurante favorito de Hitler consciente de que el Führer terminará fijándose en ella ya que es una chica alta y tiene los ojos azules y el pelo rubio algo que por fin ocurre el 9 de febrero de 1935 como cuenta en una carta a su hermana Diana a las 3 de la tarde mientras ojeaba la revista Vogue el Führer se sentó en su mesa 10 minutos después hizo llamar al dueño y este se acercó y me dijo el Führer desea hablar con usted te puedes imaginar cómo me siento soy la chica más feliz del mundo Unity fascina a Hitler y pasa a formar parte de su círculo cercano los archivos indican que cuando estalla la guerra en 1939 han coincidido en 140 ocasiones es su invitada personal en los congresos del partido en las olimpiadas y en el festival de Bikeoit creado por Wagner nadie sabe qué ve en su joven admiradora ni tampoco si son amantes pero su arquitecto y futuro ministro de armamento Albert Spea escribirá lo siguiente acerca de Unity no tenía miedo en decirle lo que pensaba era una mujer directa y muy inteligente Nancy su hermana mayor también aporta su punto de vista Nancy Mitford la escritora de la familia está convencida de que Hitler utiliza a su hermana sabe que sus padres son personas muy influyentes y piensa que su amistad le servirá para abrir puertas y promover su causa entre la aristocracia británica a petición de Hitler Unity atiende a los invitados de honor británicos en los Juegos Olímpicos y asiste a las reuniones de la hermandad anglo-alemana la hermandad anglo-alemana fue creada por magnates de la industria británica su finalidad era tender puentes y forjar relaciones con la industria alemana pero no tarda en transformarse en una organización política muchos de sus miembros son aristócratas ultraderechistas que invitan a grandes cenas a altos cargos nazis y hablan maravillas de su causa y una de sus invitadas ilustres es Stephanie von Hohenlohe una princesa austriaca que en 1933 se presenta en Berlín para ofrecer su colaboración al Führer al igual que el duque Carlos Eduardo pone a su servicio su rango aristocrático y aunque su nobleza proviene de su matrimonio Hitler acepta ambos acuerdan que Stephanie moverá sus hilos en Londres para convencer a los británicos de que apoyen la causa nazi uno de sus más valiosos contactos es el bizcón de Rottermer un magnate de la prensa y un autoproclamado fascista y simpatizante de Hitler hemos tenido acceso a unos documentos recién desclasificados del MI6 el servicio de inteligencia exterior británico que revelan las órdenes que Hitler da a la princesa Stephanie debe convencer a Rottermer de que apoye una campaña que abogue por la devolución de los territorios cedidos a Polonia tras la primera guerra mundial y si tiene éxito será recompensada con una cantidad exorbitante Stephanie alquila un apartamento en el lujoso barrio de South Kensington en un edificio en el que también vive una antigua conocida Wally Simpson Stephanie y Wally Simpson congenian enseguida porque tienen un carácter muy parecido ambas son ambiciosas se mueven con soltura en los círculos sociales y sus tendencias políticas de extrema derecha encajan a la perfección ambas frecuentan las fiestas de la alta sociedad donde se encuentran con fascistas declarados como el bitcón de Rottermer y Oswald Mosley y con otras personalidades que comparten sus ideas y disfrutan viendo la adoración absoluta que muestra Eduardo hacia su amante Wally el sometimiento de un hombre enamorado que no soporta pasar un solo instante alejado de ella lo que en ocasiones irrita a Wally como revela una de sus cartas a su tía Bessie estoy empezando a cansarme de todo esto de las cuatro llamadas diarias del reyecito pero no puede resistirse al lujo real en julio de 1936 Eduardo da una cena y por primera vez en la lista de invitados el nombre de su amante no va acompañado por el de su esposo ya que cediendo a las presiones los Simpson han pedido el divorcio a petición del gobierno la prensa británica guarda un silencio absoluto pero las cosas están a punto de cambiar durante el verano de 1936 la pareja pasa varias semanas de vacaciones en la costa de Dalmacia la elegante mujer que acompaña al rey llama la atención de un fotógrafo y la historia de Eduardo VIII y la señora Simpson salta a las portadas de la prensa internacional lo ocurrido durante ese verano sobrepasa todos los límites nadie le reprocha que tenga un amante pero sí que presuma de ello Eduardo VIII se ha saltado todas las convenciones y eso indigna a la aristocracia europea que se muestra horrorizada al verle exhibirse junto a Wally Simpson los periódicos estadounidenses publican fotografías de la pareja e informan de que han sido vistos bañándose desnudos y la prensa británica se hace eco de la historia las consecuencias son inmediatas Wally's como amante del rey siempre ha sido bien recibida en las fiestas de sociedad pero como futura reina la americana divorciada se convierte en persona no grata Eduardo habla de ella con gran entusiasmo pero lo que la escandalizada familia real contempla atónita es a una mujer con dos ex maridos atrevida y despilfarradora que ya es una pesada carga para las arcas del estado Eduardo sabe que Wally's necesita dinero obsequios y atenciones así que intenta reducir gastos paralizando las reformas de los edificios rebajando salarios y todo para colmar de regalos a Wally's lo que obliga al primado de la iglesia anglicana el arzobispo de Canterbury a hacer una declaración pública Eduardo VIII en su condición de rey es la cabeza suprema de la iglesia de Inglaterra y por tanto como le recuerdan varios arzobispos tiene el deber de mostrar una conducta ética y tener relaciones con una mujer divorciada es algo inmoral e incompatible con su cargo Wally's vi aparecer enemigos en todos los frentes y abrumada por la presión escribe a Eduardo debo volver con Ernest sé que con él no podré llevar esta vida que me encanta y me hace tan feliz pero estoy convencida de que juntos tú y yo estamos abocados al desastre presa del pánico Eduardo amenaza con suicidarse si ella le deja es el momento de que el primer ministro Stanley Baldwin tome cartas en el asunto ya que el matrimonio del rey requiere la aprobación del gobierno pero Baldwin duda de la capacidad de Eduardo para reinar y más teniendo en cuenta sus vínculos con el fascismo y la situación se agrava durante el otoño de 1936 cuando los matones de Mosley se involucran en una reyerta con inmigrantes judíos de la Europa del Este el enfrentamiento se convierte en un gran escándalo y genera una enorme polémica la opinión pública británica espera que Eduardo condene los disturbios públicos pero no dice nada lo cual en ese momento resulta un tanto sorprendente porque muchos ignoran las sólidas ideas antisemitas que comparten Eduardo y Wally Simpson por entonces es habitual que los miembros de la aristocracia británica y de otros países suscriban la idea de la conspiración judio-bolchevique de la confabulación secreta de los judíos de Alemania y Rusia para atacar al poder establecido pero el enamorado Eduardo no tiene tiempo para la política a él solo le preocupa una cosa ¿cómo casarse con Wally sin dejar de ser rey? su gran amor no ha dejado de presionarle desde su divorcio y en una lacrimosa carta incluso le recrimina has roto el corazón de todas tus amantes y sé que tampoco te casarás conmigo así que a finales de noviembre Eduardo comunica a su hermano Alberto que se casará con Wally y que ella se convertirá en la reina y ostentará el título de emperatriz de la India Eduardo amenaza con abdicar si el gobierno se niega a autorizar su enlace el primer ministro Baldwin está desolado ya que la abdicación provocaría una crisis constitucional que haría tambalearse al gobierno Winston Churchill que es íntimo amigo de Eduardo propone un matrimonio morganático Wally se convertirá en su esposa pero no en la reina y los hijos nacidos de esa unión quedarán excluidos de la sucesión al trono la idea es propuesta al primer ministro y defendida en la prensa por el vizconde Lord Rothermer lo que no impide que Stephanie von Hohenlohe comunique al propio Hitler que fue a ella quien se le ocurrió primero Baldwin rechaza la idea convencido ya de que lo mejor para su país es que Eduardo renuncia al trono Eduardo es poco riguroso con sus deberes reales él quiere disfrutar de la vida no encuentra ningún sentido a pasar por tan tediosos rituales ni entiende por qué tiene que hacer cosas tan poco emocionantes como inaugurar edificios sus simpatizantes inician una campaña mediática para evitar la abdicación pero apenas congregan a unos cuantos partidarios los manifestantes son miembros de la unión británica de fascistas que consideran a Eduardo un héroe de guerra un hombre de su generación e incluso un prototipo de masculinidad todos se concentran junto al palacio de Buckingham y corean eslóganes en contra de Baldwin y a favor del rey Eduardo solicita la aprobación de su madre María de Tec pero viendo que ella se mantiene firme se da por vencido prefiere renunciar al trono que perder a Wallis y no está dispuesto a perder el tiempo así que el 11 de diciembre firma la declaración de abdicación en presencia de sus hermanos menores el nuevo monarca será su tímido y tartamudo hermano Alberto y reinará con el nombre de Jorge VI al día siguiente Eduardo pronuncia su último discurso me ha resultado imposible soportar la pesada carga de la responsabilidad y desempeñar mis funciones como rey en la forma en que desearía sin la ayuda y el apoyo de la mujer a quien amo Eduardo será nombrado duque de Windsor conservará el tratamiento de alteza real y recibirá una asignación anual de 20.000 libras que equivalen a más de 2 millones de euros actuales también deberá abandonar su país durante dos años hasta que su hermano se establezca en el trono así que pasa los primeros meses de su exilio en Austria sin la compañía de Wallis ella se ha instalado en el sur de Francia y hasta la consumación de su divorcio se comunica con Eduardo a través del correo en sus cartas Wallis presiona a Eduardo para que le consiga el mejor acuerdo posible en especial el derecho a compartir el tratamiento de alteza real incluido en el acuerdo de abdicación algo que según ella es lo único que podrá restablecer su maltratada reputación Wallis afirma que su reputación era excelente antes del escándalo algo que no era cierto pero sus lacrimógenas cartas hacen que Eduardo sienta una profunda culpabilidad ella le expresa la angustia que palpita en su corazón al sentir el odio de la familia real lo que hace que él intente con desesperación conseguirle el título Wallis por fin obtiene el divorcio y un mes después el 3 de junio de 1937 ambos contraen matrimonio en el Chateau de Candé propiedad del fascista francoestadounidense Charles Bedó lo que convierte a Wallis en la duquesa de Windsor Eduardo confeccionó una lista de invitados de más de 300 personas pero como Jorge VI ha prohibido la asistencia de la familia real debe conformarse con compartir su alegría con unos cuantos amigos es un desaire grave pero una pequeñez al lado de la demoledora carta que le envía a su hermano el nuevo rey en la que le comunica que no concederá a Wallis el tratamiento de Alteza Real que tanto ansía es un golpe terrible para Eduardo él siempre ha subestimado a su hermano a causa de su tartamudez y pensado que será un rey fácil de manipular pero de repente se choca de bruces con un hombre mucho más fuerte que él capaz de plantarle cara y decirle has ido demasiado lejos y no te saldrás con la tuya los Windsor pasan su luna de miel en Austria en un pequeño castillo convertido en hotel Wallis no está de humor para romances pero sí para escribir en secreto a su ex marido Ernest te aseguro que no pasa un solo día sin que dedique varias horas a pensar en ti te amo Wallis también le recrimina el idilio que mantiene con su querida amiga de la infancia Mary Kirk ha abierto una herida imposible de curar es tan doloroso Wallis escribe cartas de amor a su ex marido mientras está de luna de miel con Eduardo es una situación esperpéntica que demuestra que el matrimonio Simpson concibió un plan que no ha dado los resultados deseados porque la intención inicial de Wallis era exprimir al príncipe de Gales e incluso convertirse en reina y ahora es tan solo una duquesa que ha perdido al hombre que ama Eduardo nunca sospechará que esa mujer por la que ha renunciado a un imperio pasará años lamentando su mala suerte y añorando a su anterior marido Wallis terminará quejándose de haber tenido que cargar toda su vida con un niñito mimado ella ve a Eduardo como una especie de Peter Pan como un crío que demanda cuidados y mimos constantes le parece un hombre aburrido y pesado pero aunque en su fuero interno lo desea no es capaz de abandonarle porque es consciente de que sus destinos están ligados las cosas mejoran tras la luna de miel el matrimonio se muda a París donde recibe la visita de su amigo Charles Bedó un ferviente admirador de Hitler que les propone un viaje oficial para conocer al Führer y les promete que este organizará una gran recepción de estado para que conozcan la nueva Alemania a Eduardo le encanta la idea de que Wallis sea tratada como una reina en la poderosa Alemania nazi así que acepta que Charles Bedó le ponga en contacto en París con Fritz Spiderman ayudante personal de Hitler Fritz Biedemann y Stephanie von Joenlohe organizan un itinerario para agasajar a Eduardo con una serie de visitas de especial interés para él se reunirá con Himmler con von Ribbentrop con Gehring con Goebbels y el viaje terminará con una entrevista con el propio Hitler su tío Carlos Eduardo ya había propuesto una reunión con el Führer en 1936 el duque informó de un encuentro personal con Eduardo VIII en el que este le había dicho pienso ver a Hitler aunque el primer ministro Baldwin se oponga yo mando en este país y voy a reunirme con él el 11 de octubre de 1937 los Windsor viajan en tren a Berlín para realizar una visita de 12 días y son recibidos como si fueran los monarcas de una potencia amiga Robert Lai el líder del Frente Alemán del Trabajo les muestra los proyectos bandera del Tercer Reich incluida la producción de armamento de Krupp en Essen y una unidad de instrucción de las SS después se reúnen con altos cargos nazis y Hitler los recibe en el Berhof Josef Goebbels que se había burlado de Eduardo tras su abdicación acusándole de falta de hombría habla de ellos en tono respetuoso Goebbels comenta en su diario que Wallis habría sido una buena reina y después señala que Hitler se refiere a ella como su alteza real porque sabe que anhela ese tratamiento y añade que Eduardo es un tipo encantador y sensato y que es una lástima que ya no sea rey porque con él la alianza habría sido posible Dudley Forwood el asistente de Eduardo asiste a esa reunión y escucha como Eduardo le dice a Hitler ambos somos de la misma raza la sangre de los unos corre por las venas de alemanes y británicos un álbum subastado en 2015 reveló la existencia de fotografías que mostraban sin lugar a dudas sus inclinaciones políticas en dos de ellas se ve al duque de Windsor haciendo el saludo nazi algo que él negó hasta el fin de sus días esta visita es un gran logro propagandístico para la Alemania nazi por eso Hitler corre gustoso con todos los gastos porque aunque Eduardo tras su abdicación no tenga una gran relevancia oficial el aparato nacional socialista piensa que aún existen posibilidades de reponerlo en el trono pero la pretendida alianza germano-británica nunca llegará a materializarse el 1 de septiembre de 1939 Hitler inicia la invasión de Polonia y los británicos le declaran la guerra Eduardo aún goza de la consideración y el respeto de los fascistas británicos incluidos los miembros del Reich Club un grupo de aristócratas ultraderechistas fundado ese mismo año cuya meta es hacer caer al gobierno deponer a Jorge VI y restablecer a Eduardo en el trono en un reino fascista respaldado por Hitler su líder y fundador es Archibald Ramsey Ramsey la pieza clave del Reich Club es un parlamentario conservador que a finales de los 30 se vuelve un antisemita radical un hombre obsesionado que piensa que judíos y bolcheviques conspiran juntos para arrastrar a Gran Bretaña a la guerra entre los 230 miembros de esta sociedad secreta hay varios parlamentarios aristócratas como el duque de Wellington el duque de Westminster el editor Lord Risdale un gran admirador de Hitler y por supuesto Oswald Mosley el número uno de los fascistas británicos muchos de los archivos referentes a esta materia han sido destruidos pero no hay duda de que durante ese periodo numerosos políticos conservadores prominentes en especial de la Cámara de los Lores son germanófilos algunos incluso admiran a Hitler y piensan que si se llega a un acuerdo con él son ellos quienes mandarán en Gran Bretaña el diplomático Tyler Kent también apoya a los derechistas trabaja en el servicio de cifrado de la embajada de Estados Unidos en Londres y sabe que el nuevo primer ministro Winston Churchill está pidiendo ayuda al presidente Roosevelt sin consultar al parlamento pese a las negativas del Congreso y el pueblo estadounidense a entrar en la guerra Tyler Kent facilita al Wright Club los correos secretos y el grupo derechista a principios de mayo de 1940 planea filtrarlos al parlamento con la esperanza de que se alce contra él pero el servicio de inteligencia recibe un chivatazo de última hora y Churchill hace detener a los dirigentes del Wright Club y evita un golpe de estado muchas personas son encarceladas tras ser clasificadas según su participación durante la guerra poco a poco serán puestas en libertad así que aunque es cierto que numerosos activistas fueron enviados a prisión en el ecuador de la guerra solo los más extremistas como Oswald Mosley continúan entre rejas apenas dos meses más tarde Hitler y von Ribbentrop su ministro de asuntos exteriores retoman el plan del Wright Club viendo que sus tropas han derrotado a Francia en solo cinco semanas el gobierno alemán está convencido de que Gran Bretaña encará la rodilla con la misma facilidad y que tras reponer a Eduardo en el trono este se convertirá en un rey títere manejado por Hitler el duque de Windsor vive exiliado en Francia pero cuando esta nación es invadida viaja con Wallis a España y después a Portugal su intención es permanecer allí y esperar y ver qué ocurre algo que los alemanes consideran una gran oportunidad porque Hitler y su ministro von Ribbentrop ven a Eduardo como un posible y valioso aliado de Alemania lo que les impulsa a concebir un plan muy elaborado para convencer a Eduardo y Wallis cuando llegue el momento y tal vez incluso para secuestrarlos un plan de secuestro que aparece en un dosier secreto del FBI de la década de 1940 en el que además de ser acusados de múltiples delitos Eduardo y Wallis son clasificados como peligrosos colaboradores nazis la mayor parte del dosier se centra en la duquesa en sus páginas se afirma con rotundidad que Wallis colabora con von Ribbentrop el ministro de exteriores de Hitler filtrando secretos de Estado lo que es confirmado por un noble alemán convertido en monje benedictino conocido como el padre Odo el padre Odo es un pariente cercano de la reina consorte de Jorge V María de Teck y está convencido de que Wallis mantiene un contacto directo con los alemanes a través de von Ribbentrop según el padre Odo Wallis comunica a von Ribbentrop cualquier cambio de residencia lo que en el momento indicado permitirá trasladar a la pareja a territorio neutral donde permanecerá hasta la derrota de Inglaterra el padre Odo afirma que Wallis está dispuesta a hacer cualquier cosa para que su esposo recupere la corona y ese es el propósito de la llamada operación Billy un plan para contactar con la pareja real en España y proceder al secuestro del duque de Windsor el padre Odo incluso insinúa la existencia de un idilio secreto entre Wallis y von Ribbentrop pero no aporta ninguna prueba al respecto los historiadores llevan décadas buscando pruebas de la disposición de Eduardo a colaborar con los nazis y los documentos de un diplomático español encontrados en fechas recientes por Karina Urbach parecen reforzar esta tesis los duques de Windsor son antiguos amigos de un diplomático al que apodan el tigre llamado Javier Bermejillo así que Eduardo se reúne con él durante su viaje a Madrid y le habla sobre el transcurso de la guerra sin saber que Bermejillo trasladará a sus superiores los detalles de la conversación todo el contenido de esta charla que tiene lugar el 25 de junio de 1940 es transmitido por los españoles a sus colegas alemanes Bermejillo cuenta que Eduardo se siente frustrado por el devenir del conflicto y que echa la culpa de todo a judíos y bolcheviques y después hace un comentario sobrecogedor un bombardeo eficaz sobre Inglaterra podría traer la paz el antiguo rey del Reino Unido parece estar deseando la derrota de su propio país es una declaración escandalosa que demuestra que Eduardo se ha pasado al bando de Hitler y de la Alemania nazi no sabemos si su opinión impulsa el bombardeo que dará comienzo dos semanas más tarde pero lo que sí sabemos es que los alemanes reciben el mensaje de que Eduardo recomienda los ataques aéreos sobre Inglaterra parece desear que Hitler someta a su país y después negocia una paz moderada Eduardo se reúne con Bermejillo una segunda vez y en su indigna conversación recalca que los responsables de la guerra son los comunistas los judíos y Anthony Eden el ministro de asuntos exteriores británico dice que son estúpidos que los enviaría todos al paredón y que él es quien debe negociar la paz cuando Churchill es informado de la llamada operación Billy decide apartar a Eduardo de las garras de los alemanes y mandarlo al último rincón del imperio las Bahamas Eduardo y Wallace vacilan pero Churchill cursa una orden deben partir en el siguiente buque y si Eduardo se niega será juzgado en consejo de guerra la amenaza funciona y la pareja parte desde Lisboa en agosto de 1940 varias semanas después llegan a Nassau donde Eduardo permanecerá en calidad de gobernador de la colonia británica Churchill piensa que ha solucionado el problema pero se equivoca aprovechando la cercanía los Windsor se desplazan a Estados Unidos muchos fines de semana con el pretexto de visitar a amistades o acudir al médico pero su intención es boicotear los desesperados intentos de Churchill de conseguir un nuevo aliado pienso que lo más mezquino que hacen Eduardo y Wallace es intentar convencer a estadounidenses muy influyentes de que permanezcan neutrales y de que no brinden ningún tipo de apoyo a Gran Bretaña comportarse de forma tan cruel con su país en un momento tan difícil define a la perfección de qué parte estaban incluso en los actos oficiales los duques presionan al presidente Roosevelt y a sus mandos militares para que se mantengan neutrales lo que permitirá que Alemania termine imponiéndose y que Eduardo recupere el trono que según él le fue arrebatado unos meses antes del fin de la guerra Eduardo renuncia a su cargo como gobernador de las Bahamas y él y Wallace regresan a Francia Eduardo no volvió a desempeñar ningún cargo oficial pero ni él ni Wallace se arrepintieron nunca de lo que habían hecho dicho o pensado siguieron siendo amigos íntimos de Mosley y su esposa y llevaron una vida de lujo en su exilio en Francia siempre aferrados a sus ideas y convicciones los duques de Windsor siempre pensaron que Eduardo habría sido un gran monarca pero el tiempo ha puesto al descubierto su oscura personalidad la de un hombre dispuesto a traicionar a su país para recuperar un trono que no merecía